¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo digo boludo y vos decís culiado Regar desde las nubes a mí me parece feo Regar desde las nubes del paraíso te las meo Así no bardeás un rapero Bardeando su léxico dejás mal un país entero Deja mal un país entero pero yo vengo de Chile Ese es el país más rapero Hay plantas en el suelo Pero si plantas en las nubes entonces crecen en mi cielo Un país opaco viendo lo que llevo entre las manos Piensan que son diez pero son un par de gramos Él dice boludo y él dice culiado Pero yo no dudo, vos sos boludo en todos lados A mí no me sirve que me remarque las cosas siendo tan tarado Solamente porque te enojas que al pibe lo dejas cotado A mí me parece que para que este país esté muy bien representado Hay que ir siempre con el cuchillo no importa quien esté parado Tiempo, 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 tiempo Mata el chondo, octavo del final hermano Vamos a saber quién es el primer integrante de la lista de los ocho mejores 3, 2, 1 Replica entre el Coy, el Coy, el Coy, el Coy Arroca el Coy hermano ¡Ven, cuesta del libro! Es la forma más directa, es como se conecta Es lo que yo saco y se toque, es mi néctar Yo entré a la réplica por pura respuesta Es difícil ser directo en el mundo de los que dan vuelta En el mundo de los que dan vuelta, el planeta gira Y si mis líricas dan vuelta, entonces ni una es de mentira Son planetas que en su rima te veo desde arriba Arriba entre mi rival y no te veo como rival El planeta ya no gira más cuando hay un iraquí Tu crecimiento no es lineal, aunque tú delineado sí Cuadrados y tetris, el acote del A, X Claro, vamos por la apariencia, vos decile Que esos son los acotes que me tiran, siempre los giles Está bien que el pibe sea nudo y que venga de Chile Pero la entrada era tuya, pero dale, si querés dormile Si querés dormile, hácelo pa' que se festeje Se está cayendo, se tropezaste, después no se queje El que se tropieza no es un jefe En el mundo no existe X, que no se despeje Aguante el rap en el grande argentino, hijo de puta No es su hijo en que es chileno Más humano que nunca Este es su interludio Yo tengo al fruto, te lo saco en el estudio Cualquiera, mirá de qué recurso se agarra Más humano que nunca, si te dice que es reptiliano cada dos barras Yo los conozco, mirá si conmigo se van a hacer los pelotudos Y encima grito aunque me quede mudo Gridas aunque te quedes mudo, estás gritando Pero solo por pura rabia Mi piel no es escamosa pero igual la cambio Y tu piel no es pura aunque se te caiga Antes cambió en la cota y lo entiendo Porque yo de rap real sí lo comprendo Si él es reptiliano cada dos barras Cada dieciséis barras Hay otro cuerpo muerto ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Una, dos, tres, dos, uno Y hay una réplica entre Teorema y la historia Réplica de Orema y Cois De Cois, de Oirema ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! No está en cualquier sitio No está en cualquier sitio Este es mi principio En cómo cimenté los caminos que eran de ripio Y esos caminos son largos Yo te tatúo paisajes nuevos sin tener que dibujarlos ¡No! Respeto tu rap y tu under En camino de ripio mi rueda saca alambre ¡No! Y traigo esa, la destreza de mi cabeza Para que este sea calambre ¡No! Para que este sea calambre Pero yo tengo hambre Y voy a hacer que eso me llene Me siento atahualpa y un tanguino En graso mi carruaje ¡Pues me gusta que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene con el viento! ¡No me lleno con el hambre! ¡Me llena el movimiento! ¡No! ¡No te llena! Hablá cuando tengas vacía la heladera ¡Vacía la heladera! ¡No tengo vacía el alma! ¡Tengo vacía mi calma! Te está llenando el movimiento Entonces te pego tanto ¡Que te muevo hasta saciarla! ¡Tiempo! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Más a Teorema entonces! ¡Gracias por ver el video!